Celebremos la vida de Álvaro Uribe Vélez difundiendo y dependiendo su legado, datos que matan relatos, columna de Cristina y Sasa. Hoy vamos a celebrar la vida del hombre que logró que Colombia fuera un país viable. Qué mejor forma de celebrarlo que recordando algunos datos y hechos para que todos los que estamos comprometidos en depender su legado y exterrar la narrativa malintencionada tengamos siempre presentes para debatir y así contrarrestar las mentiras y discursos de odio con los que han buscado apagar su misión. El hombre que unió a Colombia es lo contrario a lo que vivimos hoy, donde nos quieren dividir mediante narrativas victimistas de odio y de sentimiento. Austeridad. Como gobernador de Antioquia rebufo la nómina burocrática de 14.000 cargos a 5.500. Los gastos en vehículos pasaron de más de 12.000 millones anuales a 5.000 millones. También ahorró más de 8.000 millones en implementos de oficina y cafetería. Con el cierre del consultorio departamental ahorró más de 23.000 millones y 5.600 millones con la reestructuración de los talleres departamentales. Cuando llegó a la presidencia comenzó a recortar el gasto público, vía reducción de ministerios y entidades poco operativas, buscando así un estado más pequeño y eficiente. No redujo al Congreso porque el referendo que convocó para tal fin no pasó en las urnas. Su ceremonia de posesión también se caracterizó por su austeridad. En el año 2002, el endeudamiento de la nación era de 50% del PIB. Al año 2008, era de 28%. En el año 2007, hizo recortes al gasto público por 1.1 billones. En el año 2008, por 1.5 billones. Economía. Mejoras en todos los indicadores económicos. Incremento en la inversión extranjera en 164%. Se generaron más de 3.5 millones de empleos y más de 150.000 empresas. Dejó una inflación estabilizada, algo que no pasaba desde la década de los 50 y de solo un 2.3%. La clase media en Colombia prácticamente se duplicó en solo 8 años. Pasó de 7 millones a casi 14 millones. Incrementó el 92% en el valor de las exportaciones agropecuarias. La productividad del agro aumentó en un 13%. Tuvimos una de las mejores tasas de crecimiento de la economía. Durante el 2007 crecimos al 7,62% y en el 2016 al 6,7%. El PIB prácticamente se triplicó en solo 8 años. PIB per cápita pasó de 2.400 dólares a 6.300. El PIB pasó de 98.000 millones a 286.000 millones. Seguridad. La seguridad es fundamental para la libertad. San Juan Pablo II. El Estado es autoritario. El Estado de Derecho no hace la guerra. Disuade a los violentos a través de la autoridad. Álvaro Uribe Vélez. Operación Félix. Se dio de baja al terrorista de las FARC. Kraut Reyes. Operación Hacking. Se rescataron 15 secuestrados sin un disparo. Uribe no permitió el posterior bombardeo al campamento de guerrilleros. Operación Orión. En gran parte gracias a la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, esta se transformó positivamente siendo hoy un espacio turístico de cultura y emprendimiento. En el año 2002, más de 400 personas habían sido asesinadas en esta comuna. La gente no podía salir tranquila. Durante la Operación Orión se rescató 20 secuestrados. Se desmovilizaron más de 50.000 miembros de grupos al margen de la ley. En el 2002 había más de 160.000 hectáreas de coca. En el 2010, solo 60.000. El secuestro se redujo en un 90%. La tasa de homicidios pasó del 77.0 al 34,18 por cada 100.000 habitantes. Mientras en el año 2002 se registraron 115 masacres, en el año 2010 se registraron 10. También se reújo drásticamente el asesinato a sindicalistas. 196, año 2002 a 15, año 2010. Y periodistas. Extradición de paramilitares, pero acordando que la justicia colombiana tuviera acceso a los testimonios. Justicia, paz y reparación con enfoque en las víctimas. Programa de recompensas aguerrilleros que se desmovilizaran con secuestrados. Social. Durante su gobernación, el Servicio Seccional de Salud se convirtió en el más eficiente de Colombia y más de un millón de antioqueños obtuvieron salud subsidiada. El gobierno Uribe presentó un proyecto de ley para que las parejas homosexuales tuvieran los beneficios de seguridad social. Desde la gobernación de Antioquia, hacía los consejos comunitarios para conocer de primera mano las necesidades de las gentes en las regiones. Esta práctica la que continuó durante todo su periodo presidencial. Se adjudicaron 5 millones de hectáreas a 223 mil familias campesinas y desplazadas. Esto es solo una pequeña muestra de muchos de los éxitos de Álvaro Uribe Vélez como mandatario. A todos los interesados en obtener más datos acerca de su vida, obra y logros, y en ayudar a defender su legado, les recomiendo seguir en las redes. Legado Uribe Vélez, en Instagram y en Twitter. Por último, un sentido mensaje de agradecimiento. Gracias por poner toda esa capacidad de incansable trabajo e inteligencia al servicio del país. Gracias por el sacrificio que hizo en otras áreas de su vida para, sin exageración, salvar a Colombia. En este país, lastimosamente, mucha gente sufre de mala memoria. Yo no tendré una tan prodigiosa como la suya, pero nunca olvidaré que usted pacificó a Colombia. Usted es un verdadero estadista, un hombre único que de verdad tiene a Colombia en la cabeza. Toda mi admiración y respeto. Feliz cumpleaños, larga vida y mucha salud, señor presidente.